Un amor se siente y que se va Nos amó, es difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Tiene la vida Como el sol de lares para los dos Que no se puede hacer mejor, amor Tiene la vida Como el sol de lares para los dos Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, ¿qué le digo? Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, ¿qué le digo? Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, es difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, ¿qué le digo? Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, ¿qué le digo? Que no se puede hacer mejor Quiero, la sed de lares para los dos Quiero, la sed de lares para los dos Quiero, la vida Quiero, la sed de lares para los dos Sí, ¿qué le digo? Quiero, la vida Quiero, la vida